Ha regresado a este pueblo Jesús, el pata de palo Cuídense todos aquellos que a la cárcel lo mandaron Que en silencio está el poblado y las moscas hacen ruido Nomás se oyen unos pasos que son los de ese bandido Diez años en la prisión, no se le olvidan a nadie He regresado a mi pueblo porque he venido a vengarme José González García y Antonio López Quesada Francisco Pérez Munguía, que salgan a la calzada Y a los pasos se aproximan, se están sintiendo más cerca Y ni los perros se arriman porque presienten la gresca El enterrador del pueblo ya acabó tres agujeros ¿Por qué saber de antemano que van a sobrar sombreros? Que pronto terminó el duelo, ya se oyeron tres disparos Hay tres hombres en el suelo que con su vida pagaron Si oye el paso de un caballo allá por la plaza vieja Es Jesús, pata de palo que poco a poco se aleja Por el bravo y su ribera, cuánto corrido se ha escrito Por Tamaulipas y Texas, como hay hombres con delito Unos trafican la hierba, otros el polvo maldito Voy a contarles un caso que en la historia va a quedar A un traficante famoso lo acaban de liquidar Lo mató su propio hijo sin poderlo remediar En el condado de Hidalgo pagó todo su delito El gobierno americano mandó sin saber a su hijo A que fueran a prenderlo los de la ley eran cinco Llegando al punto preciso y le marcaron el alto Pero rendirse no quiso y alcanzó a matar a cuatro Pero al conocer a su hijo subió las manos en alto No hubo tiempo de pensarlo Aquel joven disparó Y cuando iba a rematarlo También lo reconoció De rodillas y llorando Perdóname el legrito ¿Qué quieres que te perdone antes de morir le dijo? Anda a decir a la corte que tú no tienes delito El culpable de este crimen ha sido el polvo maldito Estos serán dos amigos Que venían de Mapimí Que por no venir sedioquis Robaron guanaceví Ellos traiban dos caballos Un oscuro y un jovero En el oscuro cargan ropa Y en el jovero el dinero También traiban maquinaria Y muy buenas baterías Para desclavar los rieles Y hacer los cambios de vía Martín le dice a José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren Que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo Amarillo es mi color He robado trenes grandes Y máquinas de vapor Válgame el santo niñito Y agarraron a José En la esquina del mercado Lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones Que su madre le rezaba Sería por su buena suerte Que a José no le tocaba Un estruendo terrible formado Al llegar al humilde lugar Las espuelas de acero chirriado Ni los perros quisieron ladrar La culata del rifle estrellado En la puerta del triste jacal De un muchacho se perfila el rostro Al abrir la puerta del jacal Lo que tengo no más es mi potro Pero no se lo pueden llevar Ni tampoco lo cambio por otro Solo muerto me lo han de quitar A empellones lo sacan al patio Con la luna se mira brillar El pelaje del noble caballo Que en la turba se viene a llevar Se revuelve y se para de manos Viendo a su amo que van a colgar Por la rama más alta de un freno Una soga lograron pasar El muchacho se mira sereno Ni la muerte lo puede asustar Solamente un milagro supremo O su potro lo pueden salvar Un silbido se escucha de pronto Un silbido se escucha de pronto Y el relincho del fiero animal Convertido en el mero demonio Se echa encima y empieza a patear El muchacho saltando a su lomo En sus barbas los pudo burlar Se incorpora la gente de Villa Su valor se comienza a notar Cada instante se juega la vida No se cansa de tanto buscar A los hombres que por pura envidia Lo quisieron de un árbol colgar En sus barbas los pudo burlar Por ahí dice una leyenda Que en el rancho de Canales Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas Allá entre los mezquitares El causante de esas muertes Santos Valdés se llamaba A las tres por separado Les decía que las amaba Pero a ninguna quería Nada más las engañaba Lucita era de la costa De Charco Azul María Inés Estela era de Reynosa La madra va de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdés Dicen que en laguna seca Cuando la gente pasaba Cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres Cuando hoy el sol se ocultaba Eran aquellas valientes Que ya de muertas penaban Santos Valdés fue a sus tumbas Para pedirles perdón Rezaba sus oraciones Con todo su corazón Y quien había de pensarlo Que allá murió en el panteón Lucita era de la posta De Charco Azul María Inés Estela era de Reynosa La más brava de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdés Quilómetro 1160 Carretera nacional Arturo Garza Treviño Trágico fue su final Depositó su confianza En su carro En su carro por ligero En su alma lleva A velancia De estar en Nuevo Laredo Solo Dios presenció el cuadro Esa es la verdad Sincera Un voló más de ochenta metros Fuera de la carretera Los comandantes supieron Al hallarlo malherido Era de Nuevo Laredo Por la lepra Y conocido Era amigo del amigo Otras veces fue conflicto Pero en el 1170 Pagó todo su delito Terminaron sus asores Él murió en el hospital Ante las autoridades Ya no pudo declarar Ahí les va la despedida Demostrándoles cariño Así terminó su vida Arturo Garza Treviño Al compás del bajo sesgo Voy a cantar un corrido Esto pasó allá en Linares De mi Nuevo León Un crimen tan espantoso Ni lo quisiera cantar ¿Cómo es posible que un hijo A su padre fue a matar? A su padre fue a matar Toda la gente en Linares Asustada se quedó Al escuchar las palabras Que una madre pronunció Un crimen como el que has hecho De Dios no tiene perdón De Dios no tiene perdón Decía una madre llorando En medio de su dolor Que en el cielo te castiguen Cuando tú rindas la cuenta Que las leyes de la tierra Jamás cobrarán tu deuda Con el correr de los años Él su familia formó Y un hijo del matrimonio A su abuelito vengo Este fue un hijo malvado Que mató a su propio padre Y con un hijo pagó Este crimen tan cobarde Alegres o tristes salen de Ensenada Los barcos pesqueros Te van a buscar Las preciadas piezas Que a veces se encuentran Y a que otros se encuentran La muerte en el mar Adiós al Sausal También San Miguel Se despide triste Nuestro timonel Dejando a su novia Por irse a pescar La dejo llorando A la orilla del mar Preparan las redes También los arpones Buscando por vina O tal vez tiburón Luchan con las olas Por querer sacar Algo que a los suyos Alegre el hogar Al caer la tarde Se van a cubierta Cantando sus penas Contemplando el mar No saben si vuelvan A ver a su amada O son sorprendidos Por un vendaval Luchan como fiera Contra los chubascos Siguiendo las órdenes Del capitán Sus vidas son una Pues no hay diferencia Se ven como hermanos Allá en alta mar Añorando a Guaymas Y al cabo San Lucas La Palma en San Nillo También Mazatlán Cuerpo de Acapulco Y Salina Cruz Yo siempre recuerdo Del faro solo Me dicen el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo Juzgada de Dios Si allá de lo alto Si acaso me ve Sabrá la ingrata Que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Veinte años Que de sentencia me den Con gusto Voy mi delito a pagar Pero antes Quiero vengarme también Del que me hizo criminal Del que me hizo criminal Va la justicia Buscándome a mí Mas no me entrego Hasta ver la ocasión De ver a el otro Que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Y abrirle su corazón Veinte años Que de sentencia me den Con gusto Voy mi delito a pagar Pero antes Quiero vengarme también Del que me hizo criminal A la justicia Buscándome a mí Mas no me entrego Hasta ver la ocasión De ver a el otro Que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Yo he nacido bajo el techo De un palenque Mientras mi padre Jugaba un compromiso Me cubrí ese mantón azul Bendito Que la Virgen de San Juan Entregó a todos sus hijos Yo he vivido Mi vida en los palenques Entre ferias Y gallos de pelea Fue mi padre Un gallero muy valiente Y mi madre también Fue una hermosa caponera Soy por eso El hijo del palenque Y vivir entre los gallos Me fascina A lo macho Le pido yo a la gente Que si muera Un palenque De favor Se me sepulta en una esquina Tinta roja Que corre por mil venas Que se usó Para hacer este corrido Que se usó Para hacer este corrido Y también me gusta La bravata Alguien dijo Jalisco nunca pierde Y cuando esto le sucede Cuídense Porque el último arrebat Porque el último arrebat Le pido yo a la venca Y lo de la buena Y me dio Millón de pesos Con rumbo hacia California Se fue Rodolfo Cavazos Y le dijo a su querida Pronto volveré a tus brazos Pero un día quiso el destino Marcarle un nuevo sendero Le atravesó en su camino Otra mujer con dinero Él entregó su cariño Su confianza por entero Jamás pensó que su amada De gancho fuera a servir Al lugar donde él llegaba Ella lo fue a recibir Y los rinches lo rodearon Ya no era posible huir Rodolfo pensó rendirse Cuando rodeado se vio Pero prefirió morirse Y fue quien el fuego abrió Llevándose por delante A la que lo denunció Cinco muertos Yo te volveré a ver En un cañón de la sierra Hay un rancho en el olvido Hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra Hombres que vivían tranquilos No mal las mujeres que dan Ellos murieron a tiro De lado norte los pérez De lado sur los garcía Por culpa de las mujeres Por culpa de las mujeres Que unos y otros pretendían Poco a poco se acabaron Aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlotadas Y es el triste testimonio Que por esos bandurriales Anduvo suelto el demonio Ya ni la milpa florece El campo está abandonado Ni la hierba mala crece Se ha muerto todo el ganado Y el río se comparece También ya se está secando No mal las mujeres quedan Y el odio las va matando En el rostro siempre llevan La huella que deja el llanto De sus maridos se acuerdan Llorando en el campo santo Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlotadas Y es el triste testimonio Que por esos bandurriales Anduvo suelto el demonio Yo le llamaba el regalo Era Rosillo y Cuatralbo Y su sangre echar aquí Papá me lo había regalado Un día de mi cumpleaños Ay, qué día tan feliz ¿Dónde estará mi caballo? Por el que tanto he llorado ¿Cómo lo fui yo a perder? Papá me lo había regalado Era un regalo sagrado Y lo tuve que vender El día que murió mi padre Yo no sabía qué hacer Tenía que sepultarle Y me faltaba con qué Y al pasar un caminante Yo le vendí mi corcel Al irse se resistía Relinchaba Relinchaba y me veía Yo llorando lo entregué Cuídalo bien caminante Fue un regalo Fue un regalo de mi padre Que yo nunca olvidaré ¿Dónde estará mi caballo? Mi padre con Dios se fue Él me lo había regalado Y yo solo me quedé Por eso vivo llorando Solo en el mundo y sin fe Un día 10 de septiembre De un domingo que pasó En el puerto Matamoros Un velador lo mató Dimas salió de Reynosa En su carro preparado A visitar a su amante Así lo tenía pensado Dimas y dos compañeros En un cabare tomaban Como le tenían miedo Y a todos se preparaban El velador temeroso De que Dimas lo matara Mandó llamar los empleados Para que lo desarmaran Primero a Daniel Cantú La pistola le quitaron Y también a Cayetano Que en el carro lo encontraron A Dimas lo detuvieron Cuando este iba a intervenir Por la espalda le pegaron No lo dejaron salir De pronto Miguel Valderas Su pistola disparó De dos balazos certeros El cráneo le atravesó Adiós Reynosa querido Orgullo de la frontera Donde Dimas se paseaba Con su pistola por fuera Ya con esta y me despido Señores de esta región Aquí termina el corrido Ya murió Dimas de León Por ahí viene Chito Cano Oigan bien lo que les digo Vayanse poniendo alertas Quien lo ha mandado al presidio Viene por cuatro cabezas Y a matar los ha venido Rodrigo estuvo en la cárcel Porque el dedo le pusieron Y no es fácil olvidarse Cinco años de cautiverio Ha prometido vengarse Y hoy se encuentra en este pueblo Vayan pagando las tumbas De Paula, Aurelio y Medina Tal vez a Lupe perdonen Por ser compadre de pilas De Nigle Paz lo pescaron Con un contrabando de armas A la Sierra de Guerrero Tenía que ir a dejarlas Ahí lo estaba esperando Su amigo Lucio Cabaña Cuando se oigan los disparos Y los gritos de la gente Cuatro hombres habrá tirados Y no habrá quien los levante Chito sigue su camino Va desafiando a la muerte Por Texas y Tamaulipas Y también por Nuevo León Tengan cuidado soplones Chito Cano Chito Cano Ya volvió Señores voy a cantarles Un corrido verdadero Un corrido verdadero Es la historia de un caballo Que se llamaba el jovero Los dos amigos Los dos amigos lo hicieron Un caballo de batalla Cuando robaban los trenes El jovero relinchaba En su lomo se cargaba Mucho valor en dinero Del que robaba Martín Y su amigo José el Güero Los soldados al jovero Una tarde lo mataron Cuando escapaba José De una cárcel de Durango Adiós pueblo de Durango Y también Buena Sevilla Se quedó solo el oscuro Ya se va Ya se va Ya se va Pa' ma' finir Ya con esta y me despido El muy triste recordar El jovero ya murió Ya no lo irán a inventar Por las margenes del río De Reinos hasta Laredo Se acabaron los bandidos Se acabaron los bandidos Se acabaron los pateros Y así se están acabando A todos los pistoleros Cayeron Cayeron dimas de León Generoso garzacano Y los hermanos del fierro Y uno que otro americano A todos los más valientes A traición los han matado Lucio cayó en Monterrey Silvano en el río grande Lo mataron a Mansalva Los rinches que son cobardes En los pueblitos del norte Siempre ha corrido la sangre Le tiraron a Ezequiel Por el año del cuarenta José López en Linares Sigue aumentando la cuenta Arturo Garza Treviño Allá en el once sesenta Los pistoleros de fama Una ofensa no la olvidan Y se mueren en la raya No les importa la vida Los panteones son testigos Es cierto no son mentiras Así se están acabando Todos los más decididos Desde aquí se les recuerda Cantándole sus corridos Murieron porque eran hombres No porque fueran bandidos En Monterrey, Nuevo León Miren lo que sucedió El cazador de asesinos De repente apareció Matando a dos criminales Así es como comenzó Es un hombre muy astuto Eso hay que reconocer Eso hay que reconocer No lo han podido agarrar Policial de Monterrey Siguen matando asesinos Que andan fuera de la ley Las calles se ven muy tristes Y azorará la región Los bares están de luto No se escucha la canción Cuando acabará el misterio Del terrible cazador Los que quieran conocerlo No se les va a conceder El sol lo ataca de noche Se esconde al amanecer Así es como lo publica La prensa de Monterrey Adiós cerro de la silla Cuando te volveré a ver Tal vez tú escondes al hombre Que anda fuera de la ley Nunca se supo si ha muerto Pues no se ha sabido de él Los que me estén escuchando Pongan toda su atención El cazador de asesinos Todavía sigue en acción Y no se sientan seguros Bandidos de la región Música 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 Al afinar mi guitarra Se me vino al pensamiento De componer estos versos Para cantarlos al viento Música Música Inspiración de corrinos Para recordar valientes Música De aquellos valientes quedan Música Solo las cruces clavadas Música Un corrido por las calles Y viudas abandonadas Como mi sangre es de azteca Mi tierra Mi tierra es México entero Música Por eso donde me paro Son las calles de mi pueblo Música Recordando a los valientes Se han hecho muchos corridos Música Para llorarle a un hermano O recordar a un amigo Música De aquellos valientes quedan Música Solo las cruces clavadas Música Un corrido por las calles Y viudas abandonadas Música Eran cuatro de a caballo De aquel real del Mapimí Música Huyendo de la cordada Se escondieron por ahí Música Pancho era de aquellos cuatro Música El más cruel y sanguinario Pues una vez mató un cura Música Cuando rezaba Cuando rezaba un rosario Y mariano por su gusto Música Cuantos pueblos incendió Música Y para estar más contento Los trenes descarriló Música Eran cuatro de a caballo Música Ya que el real del Mapimí Música Y como eran muy felones Se escondieron por ahí Música A Guillermo le gustaba En robarse En robarse a las doncellas Ofreciéndoles la gloria Con la luna y las estrellas Y nos faltaba Felipe Un bandido muy sagaz Música Que soñaba con el golpe Robarse la catedral Música Eran cuatro de a caballo De aquel real del Mapimí Música Huyendo de la cordada Se escondieron por ahí Música Mariano allá viene el tren Lo vas a descarrilar Francisco deja ese cura No lo vayas a matar Ten compasión ya Guillermo De esa joven virgina Música Donde la escondes Felipe Si te robas catedral Música Eran cuatro de a caballo De aquel real del Mapimí Música Dios los haya perdonado Pues los mataron ahí Música Salieron de madrugada Se oía el canto de los gallos Iban a hacer dos jornadas Al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del Pitalio Música Su padre le dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Música Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Dale un trago a José Luis Quédale ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no van a llegar Nos vamos a divertir Música Cuando arrimaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como le dijo su padre Cuando del rancho salieron Música Eran muchos los rivales Viejos rencores Viejos rencores surgieron Rondando caldos cacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los acosa el miedo Música Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho Cuida el rancho Y tres caballos Como toda su fortuna Va al panquén de vez en cuando A visitar las tres tumbas Música